Este martes se fue remitida a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto la Iniciativa de Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia y Sistema de Administración Financiera. Este viene a incorporar las normativas jurídicas desde el año 1821 a la actualidad, entre ellas la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, que están vinculadas con el objeto de regular el sistema de administración financiera. Por la amplia interrelación de la materia, sistema de administración financiera con diferentes actividades del sector público, muchas de ellas ya consideradas en digestos jurídicos ya aprobados, se incluyen los temas siguientes. Uno, administración de bienes del Estado. Dos, contrataciones administrativas. Tres, servicios civiles y de la carrera administrativa. Cuatro, transparencia, fiscalización de bienes. Cinco, bonos para el fortalecimiento de la solidaridad financiera. Seis, regulación de sueldos y sobresueldos. Siete, cooperación económica comercial. Ocho, pensiones vinculadas a la seguridad social. Nueve, constitución de instituciones financieras internacionales. Diez, régimen presupuesto. A las municipalidades. Once, ingresos tributarios. Doce, regulación de carácter aduanero. Una vez dictaminada por la comisión correspondiente, ésta se aprobará en el Parlamento Nacional. El tamaño de esta obra ameritó la conformación de un equipo de trabajo amplio, integrado por la comisión responsable de dicho digesto. Etapa de recopilación, compilación y ordenamiento, con base en los ejes temáticos, definidos en la delimitación de la materia y partiendo de toda la información, depósito documental digital RDD y acervo documental del digesto jurídico nicaragüense, se realizó la identificación preliminar de 4.204 normas jurídicas relacionadas con la materia que pasaron a estudiarse en las fases respectivas de la elaboración de un digesto jurídico. Etapa de análisis, depuración y consolidación normativa. A partir de las normas previamente identificadas, con la revisión de este proceso de análisis individualizado de todas las normas, se permitió excluir un total de 520 normas para conformar el UME, con 3.689 o 84 normas jurídicas. Seguidamente se ejecutó el análisis de vigencia de cada norma aplicando las causales del artículo 16 de la ley nº 963.